Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios A través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Lima nos escucha a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Sepagua La Convención, Radio Quiabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios También, Huánuco, a través de Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho Puno, Radio Pública, Ancay, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbre Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente Chota, Radio Los Ángeles, Magisterio, AMTA Buenos Podcast Nuestra página web es www.radiosantarosa.com.p Y también nos puedes descargar en el Play Store Nos descargas ahí y nos tienes en el teléfono celular Rosa María, bienvenida Muy buenos días, porque no me dio tanto tiempo, me dio el lunes y el martes Hemos salido por teléfono Así es, y no me fui nunca, porque yo digo, muy buenos días a todos ¿Por qué se van a vacaciones? ¿Qué vacaciones son esas? Estoy colgada en el teléfono La verdad, pero bueno, acá estamos después, post-28 julio Con muchas cosas para comentar, hoy día viene Fernando Tueste en un ratito Y bueno, me imagino que ustedes todavía tienen muchas preguntas Aunque las preguntas han tratado de ser contestadas, el 28, el 29, el 30 Hoy 31, que ya es día laborable para el sector público El presidente de la República enviará una iniciativa de reforma constitucional al Congreso Acompañada de otras propuestas legislativas para hacer viable un proceso electoral en el año 2020 Tal como ha propuesto al Congreso Ojo, es una propuesta Luego de que se presente la propuesta, se abren varios caminos Entonces lo primero va a ser, y en eso varios congresistas han sido razonables Han dicho, bueno, quisiéramos leer la propuesta Tenemos un antecedente en la Constitución A ver chicos, saquen sus constituciones por favor Las tienen a la mano, sí, todos los, bueno, muy bien En la Constitución de 1993 hay una disposición transitoria especial Que fue aprobada el 5 de noviembre del año 2000 Esa disposición transitoria especial dice Primera, el presidente y los vicepresidentes de la República Elegidos en las elecciones generales del 2000 Concluirán su mandato el 28 de julio del 2001 Los congresistas elegidos en el mismo proceso electoral Culminarán su representación el 26 de julio del 2001 ¿Qué tiene que decir el proyecto entonces? El que envíen hoy Disposición transitoria especial Tercera No, porque esa es una nueva El presidente y la vicepresidenta Elegidos en las elecciones generales del año 2016 Concluirán su mandato el 28 de julio del año 2020 Los congresistas elegidos en el mismo proceso electoral Culminarán su representación el 26 de julio del año 2020 Y hasta está redactado O sea, no hay, de verdad, no hay mucho que redactar acá Ya está armado el artículo Pero, si se hace eso También hay que acompañar esa reforma constitucional De unas reformas legislativas Tanto de la ley orgánica de elecciones Como de la, digamos De la ley de partidos políticos ¿Por qué? Porque en los últimos tres meses El congreso ha estado debatiendo una serie de reformas Dos constitucionales Dos legislativas Si se aprueban Si se remiten los autógrafos al presidente de la república Y se aprueban tal como están Probablemente no puedan ser aplicables a este proceso electoral Entonces hay que discutir Qué se puede aplicar y qué no se puede aplicar Y lo segundo es que la ley orgánica de elecciones Establece plazos Que serían incompatibles con la propuesta del presidente Salvo que el congreso estuviera de acuerdo Con lo que el presidente ha propuesto Si hay acuerdo Sí se puede hacer Y se pueden respetar todos los plazos Y si hay acuerdo No se necesita ir a un referéndum Y les explico por qué En el año 2000 Alberto Fujimori Anuncia que va a recortar su mandato Hace ese primer anuncio ¿No es cierto? Yo no voy a postular Nos dice a todo el Perú El que habla no postulará Y este mandato se acaba Estaban en plena negociación de cómo hacerlo Cuando el congreso decide censurar a Marta Hildebrandt Y a su mesa directiva Y colocar y elegir como presidente del congreso Valentín Paneagua Una semana después Fujimori viaja Y manda su renuncia Dicen que no era por fax Bueno, por teléfono ¿No? Renunció estando fuera del territorio nacional Eso es un hecho Muy bien Y sus vicepresidentes Luego de unos minutos de duda Pero inmediatamente renuncian Entonces Ahí en noviembre Se aprueba esta modificación Constitucional Pero cómo se hace Para que rija Inmediatamente Si no había dos legislaturas Ustedes se estarán preguntando eso Claro Pero no da el tiempo Porque No fue a referéndum Y tampoco Esperaron hasta marzo Para una segunda legislatura No No esperaron hasta marzo Para una segunda legislatura ¿Qué hicieron? Inventaron una legislatura La legislatura Terminaba el 15 de noviembre Por decirles Y la segunda Empezaba el 16 de noviembre Y terminaba El 15 de diciembre Y se acabó Es factible Entonces Ya se ha hecho Yo no digo que sea lo mejor No digo que respete exactamente El texto de la constitución Pero fue La salida que se encontró Ante una crisis política muy grave Y fue una salida que funcionó Y el derecho a los precedentes Pueden ser invocados Entonces ahí tienen un precedente Tú puedes reformar la constitución En esta legislatura Si quieres Partiéndola en dos Ya se hizo No es ninguna novedad No estoy inventando algo Que se me acaba de ocurrir Se hizo en el Perú En el año 2000 Ese es un primer camino Con lo cual Si el Congreso quiere Se cumplen los 270 días Puedes convocar a elecciones en octubre Se cumple perfectamente El calendario electoral Pero claro El Congreso tiene que querer Y el problema Central en este momento Es que el Congreso no quiere O no todo el Congreso Es decir Tal vez el presidente Consiga 66 votos Pero no va a conseguir 87 votos dos veces Salvo que el fujimorismo quiera Si el fujimorismo quiere Si se puede Si el fujimorismo no quiere Va a estar difícil Así de claro Entonces Si el fujimorismo quiere Podríamos tener Ni siquiera tener referéndum Irnos de frente Irnos con las normas nuevas Además Sin ningún problema Pero yo no creo que quiera Por lo menos De lo que hemos escuchado De sus voceros Los voceros del fujimorismo Y del APRA Están teniendo Una confusión mental Muy divertida Porque antes del 28 de julio El presidente era un desastre No servía para nada Era pésimo Y después del 28 de julio Es Este No, no se puede ir Oiga Pues el señor quiere irse Ah, entonces que renuncie O lo vacamos Da lo mismo Si lo vacas Da lo mismo Porque si lo vacas Y renuncia a Mercedes Arauz Nos vamos a elecciones generales igual Así que piénsatelo bien Si lo vas a vacar o no Es 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 La constitución Tiene estos pesos y contrapesos Para que nadie tenga el poder absoluto Justamente en situaciones de crisis como esta Muy bien Entonces Primer escenario El presidente de la república Manda hoy día su proyecto Para que vaya a referéndum ¿Ok? Va a referéndum en diciembre Se hacen modificaciones para los plazos Porque si vamos a referéndum en diciembre Necesitamos Obligatoriamente cambiar el plazo De los 270 días Que establece la ley orgánica de elecciones Para un proceso electoral Y lo tienes que cortar a 200 días O sea, a lo que te alcance ¿Te das cuenta? Se ha hecho antes Se ha hecho antes ¿Cuándo? En el año 2000 Exactamente igual Panigua entra en noviembre Tenemos elecciones en abril Ustedes dirán Sí, fue un año especial Porque ya veníamos de un proceso electoral Viciado Y simplemente se repitió El proceso electoral Es verdad Los mismos que tenían inscripción Volvieron a practicar Pero no veo Cómo No es cierto Utilizando las reglas del 2016 No puedes hacer un proceso electoral Exactamente igual También Esa es una posibilidad Pero Si hubiera sido interesante Vamos a estar conformando Todo esto Incorporar algunas de las novedades De la reforma política En fin Luego Vamos a elecciones El próximo año Se elige en parlamento Se elige presidente Y el 28 de julio Del 2020 El señor Vizcarra Le entrega la banda Del nuevo presidente elegido Y este congreso se va Ese es el plan del señor Vizcarra Escenario uno Escenario óptimo Como digo Todo depende De que el congreso quiera Segundo escenario El congreso no quiere El congreso decide Que ni lo vaca Ni le acepta la renuncia Ni Todo como está Bueno Nos quedamos con Vizcarra Hasta el 2021 En un ambiente Absolutamente crispado En un ambiente Muy deteriorado Cada vez peor Y en vez de esperar un año Esperaremos dos años Porque fíjense Hay una verdad Que es inmutable Esta sí No admite contradicción No hay plazo Que no se cumpla O sea No hay Si quieren dos años O un año Da lo mismo Porque no hay plazo Que no se cumpla Tarde o temprano Los actuales congresistas Se van a ir del congreso Entonces Al final Se van a terminar viendo Les guste o no les guste En fin Podría suceder Que no suceda nada Sí Podría suceder Que no suceda nada Podría suceder Que el presidente De la república Diga No perdón Yo ya Les di el camino No quieren ese camino Bueno perfecto Me voy O que el congreso Diga Te vamos a vacar Por infracción Constitucional Ya no saben que buscarle Como por ejemplo Que Señor de Castillo Está desesperado Por infracciones Constitucionales Creo que están preocupados Porque van a perder La inmunidad Antes de lo que esperaban Pero en fin El asunto es que Supongamos que O lo vacan O renuncia Entonces Mercedes Arauz Como ha dicho hoy día En el periódico No está muy convencido De que esta sea una buena idea Lo piensa bien Lo analiza Lo evalúa Y se queda el presidente De la república Ok Que sucede ahí Nada Se queda hasta el 2021 Eso es políticamente viable Es imposible Yo no creo que un gobierno Mercedes Arauz Dure Que Dos meses El gobierno Kuczynski Duró 20 meses El de Vizcarra Tiene 16 Saquen la pluma De cuánto le toca Meche Ocho O sea De verdad No creo que sea viable Y creo que es una política Más o menos seria Y tendría que evaluarlo Pero en fin Supongamos Ese también es un escenario Posible No lo descartemos Tercer escenario Cuarto escenario Porque ya tenemos De presidente a Vizcarra De presidente a Mercedes Arauz Cuarto escenario Renuncia Vizcarra Y renuncia a Mercedes Arauz Pedro Lachea Asume La conducción Del ejecutivo Como presidente del Perú Y la señora Beteta Se convierte en la presidenta Del congreso Ya te desmayaste Sobrino Respira Respira Y luego De eso El señor Lachea Tiene que convocar De inmediato A elecciones En plural Ay los doctores Truquini Salen a trabajar Cada vez que hay estos líos No Es que las elecciones Solo son para presidente Y vicepresidente La ley orgánica De elecciones Dice que las elecciones De presidente Vicepresidente Y parlamento Son simultáneas Estas van a ser simultáneas ¿Con qué? ¿Con nada? No pues No discutamos tonterías O Lachea Tiene que convocar A elecciones Generales Inmediatas Y no en cuatro meses Como dice Cuando se disuelve El congreso Sino Inmediatas Ok Muy bien Resulta que Al congreso No le gusta Lachea Lo censura Y elige a otro ¿Se puede hacer? Sí Ya se hizo Marta Gil Lebran era presidente Del congreso Se censuró a Marta Gil Lebran a su mesa directiva Y se colocó a Paniagua Muy bien Y Carlos Ferrero Que era vicepresidente Termina siendo El presidente del congreso O sea Para que vean que hay un montón De escenarios Ya vamos cuatro O sea Uno es el plan Que quiere Vizcarra Dos es Vizcarra Hasta el final Tres es Vizcarra Me echará Hasta el final Cuatro es Olachea Quinto es Otro que no sea Olachea Pero convocando elecciones Los dos De manera inmediata Vamos cinco planes Y hay más planes Porque hay un sexto plan Que muchos han invocado Pero lo veo difícil Que es Que el presidente Haga cuestión de confianza De esto Y que el congreso Le diga no Con lo cual Disuelve el congreso Pero él tendría que decir Yo disuelvo el congreso Y en cuatro meses Convoco elecciones Como manda la constitución Pero yo también me voy Entonces hagamos una elección Simultánea No puedo elegir un congreso Para año y medio Es mucho gasto Es ridículo Yo ya manifesté Mi deseo de retirarme De esto Hagamos una elección general Con lo cual Se queda Vizcarra Solo Solo con la comisión Permanente Gobernando el país Entonces Ya les he planteado Seis escenarios posibles No me pidan Que les diga Cuál es el que va a suceder Porque no tengo bola De cristal Pero todo eso Que he dicho Puede suceder Es técnicamente posible Sí Descarto Que Meche Arau Se quede como presidenta Hasta el 2021 Descartemos esa Porque de verdad Que es políticamente inviable Y descarto Que el presidente Se quede como presidente Hasta el 2021 También Porque ya manifestó Su voluntad De no quererlo Entonces Nos podemos quedar Con O la chea presidente O que se escute O un congresista Presidente de la república O que se ejecuta O que se ejecuta El plan de Vizcarra Descarto lo de la cuestión De confianza Por una razón Bastante más complicada Porque este congreso Ha demostrado Que puede decir Sí Y luego Hacer otra cosa Y que eso Según ellos Está protegido Por la constitución Y tienen un tribunal Constitucional Que probablemente Los respalde A pesar de ir Contra sus propias Resoluciones Entonces no creo Que la cuestión De confianza Sea en este momento El camino Porque lo que Ha buscado el congreso Es la protección De el señor Blume Que pública Y notoriamente Dijo Que no procedía Una cuestión de confianza Por una reforma Constitucional Cuando había dicho Exactamente lo contrario En su propio voto Y en su propia resolución Con instituciones Tan precarias Y tan débiles No se puede Además el tribunal Constitucional Acaba de hacer Una cosa inédita Hace muy poco tiempo Se paró delante De todo el país Y dijo que ellos No respetaban la ley Hay una ley Que los obliga A ser parte De un consejo De reforma A la justicia Es una ley Todos los ciudadanos Estamos obligados A cumplir la ley Ellos no Entonces ya Un tribunal Constitucional Que se declara Rebelde ante la ley Y no pasa nada No los han llevado Al congreso O hacerles Un antejuicio Por infracción Constitucional No, no, no Se recalan Rebelde Ante la ley Sin mayor explicación Y en un comunicado Que se leyó En dos minutos Sin mayor fundamento No nos da la gana De cumplir con la ley Ya muchas gracias Y ya en adelante Entonces Con ese tribunal Constitucional Va a ser bien difícil Que además No está respetando Sus propios fallos Porque el fallo Del TC Sobre la cuestión De confianza Es bien claro Y es de noviembre El año pasado Parece que se hubiera Caído una roca encima Además ya están Todos de salida No sé por qué Están tan asustados Porque ya están Todos de salida Esa también la descarto La de las cuestiones De confianza Es posible Es posible Sí, pero la descarto Yo creo que A Se va a cumplir El plan de Vizcarra Por una razón Bien sencilla Porque les conviene A todos Políticamente Olvídate la parte jurídica Los plazos se arreglan Con otra ley Una ley se modifica Con otra ley Y se pueden arreglar Pero jurídicamente Es salvable Políticamente Es conveniente Y ahora paso a explicar Por qué Si yo fuera Keiko Fujimori No lo soy Pero estaría sentadita En mi celda En Santa Mónica Mi objetivo número uno Es salir de mi suelda Pero mi objetivo número dos Es que me juzguen En libertad O que por lo menos Llegue al proceso Y se me archive En libertad ¿Cómo me garantizo libertad? Con inmunidad parlamentaria Y la modificación Que se ha hecho Que ya está válida Para esta elección Y que nadie va a querer mover Es que si eres candidato A la presidencia Puedes ser candidato Al congreso ¿Ok? Entonces ¿Qué hay con Fujimori? Lo único que tiene que hacer Es salvar la valla Es difícil Para su partido Por supuesto Que es difícil Después del estropicio Que han hecho Durante tres años Han liquidado Han dilapidado Su capital político Una lectura Digamos Sensata Del Fujimorismo Tiene que sentir Si pues No somos los que éramos En el 2016 Ni remotamente Podemos pasar la valla Sí Podemos meter a Keiko Fujimori Al congreso Sí Y podemos meter A Jaime Yoshiyama Podemos meter A Pierre Figari Podemos meter A Ana Vega Podemos meter A todos Los que están siendo procesados Y garantizar la inmunidad A todos ¿Nos conviene o no nos conviene? Claro Obviamente La anticampaña va a decir Oye Se está metiendo La banda completa ¿Qué es esto? Pero puede Si el Fujimorismo Conserva un 10% De la votación nacional Conseguir inmunidad Para su líder ¿Atractivo o no atractivo? Atractivo Porque Si no tienes que esperar Dos años Y en dos años Ya está siendo juzgada Y tal vez condenada Y tal vez condenada ¿Se dan cuenta ustedes Por qué no querían Cambiar la norma De inmunidad? Bueno Si no la van a cambiar Que sirva para algo Para ser atractiva Una elección Corta ¿Qué es lo que va a pasar? Otros partidos políticos El APRA El APRA Ya pidieron Que renuncie El presidente Mechero Y que se convoque Elecciones De acuerdo a lo que Establece el presidente De acuerdo a su A su criterio Que dirigidas por el presidente Del congreso O sea No tienen ningún problema Que se convoquen Elecciones mañana Ellos tienen un congreso En octubre En el cual tienen que Recomponer su partido Su partido No tiene un liderazgo Claro hoy Necesitan una Recompensación Y mientras Más pronto sea mejor Para ellos Yo no veo inconveniente Acción Popular ya había presentado Un proyecto de ley Pidiendo el recorte Del mandato de Vizcarra Tampoco veo inconveniente La bancada liberal Y las izquierdas Están absolutamente De acuerdo Entonces yo creo Que si se sientan A analizar Si les conviene Políticamente o no Yo creo que les conviene A todos Y a los que no tienen Representación parlamentaria Pero si tienen inscripción También les conviene ¿Ustedes creen que Humala no va a querer Postular al congreso? Y su mujer también Es que todos Los que tienen Yaya Van a querer Solidaridad nacional Todos los que tienen Yaya Van a querer ir al congreso Para tener inmunidad Parlamentaria Cinco años Por favor Es como si abrieras El cielo Y dijeras Pasa 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 Todos van a pasar Corriendo Esa es la clave Esa es la zanahoria Hay palo ¿No? Pues esta es la zanahoria Del caso Y hay que ser Soso para no darse cuenta Hay a ustedes Los que voten Por quienes quieran votar No es es otra historia Pero atractivo es Y no tienen más opciones Políticas De salvataje Que esa La inmunidad parlamentaria ¿Qué esperamos en el congreso? Que venga ese heroe ¿No? Ciertamente Y tal vez no con estos personajes Pero en fin ¿Por qué no les va a convenir? Les recontra conviene Políticamente Políticamente les conviene A todos Políticos y sociales Ha tirado un salvavidas Gigantesco el presidente Y se están ahogando Porque ese es el problema De fondo Lo que el presidente Les dijo es verdad O sea Ustedes no pueden ser Viviendo de espaldas A la población La población los odia Los detesta cordialmente No los quiere ni ver De vez en cuando Hace una excepción Con uno que otro Pero en general No los quiere ni ver Y a mí tampoco Entonces me voy yo Perfecto Nos vamos todos Ya estamos O sea El presidente no ha dicho Ustedes se van Y yo me quedo La clave La clave Es el autosacrificio Yo también me voy Pero nos vamos todos Y desde el punto de vista También de la conveniencia Política Si tú eres aprista Fujimorista Nacionalista De cual PPC El que tú quieras ¿Quién quieres que sea El presidente Mientras dura El proceso electoral Alguien que tiene Filiación partidaria Alguien que tiene bancada Alguien que tiene partido O alguien absolutamente neutral Porque no tiene nada Ya Ese es Vizcarra Puede ser que es como Paniagua Bueno con todo respeto A la acción popular Pero Ese es Vizcarra No tiene nada No tiene partido No tiene ¿Quién dice a Moquegua? De repente Regresa el 2025 Si Dios lo quiere Y él quiere Pero Este En este momento No representa Peligro electoral Para nadie Puede garantizar La neutralidad De unas elecciones Entonces ¿Para qué vas a poner Ola Chía? ¿Para qué vas a poner A Meche Araos? Mejor ponga Alguien que no tiene Filiación política Y que no ha trabajado Con nadie Bueno Fue candidato El APRA En el 2006 Por si acaso Y su padre Era prista Pero digamos No está en absoluto Vinculado hoy Con el APRA ¿No? Entonces yo no creo Que haya ningún problema Con que él dirija El proceso electoral Y esté ahí Garantizando Desde el ejecutivo No hay posibilidad Que utilice Los recursos Del ejecutivo Para ninguna Candidatura Porque no tiene Candidatura Entonces ¿No? Acá me dicen Que tengo más planes De acción frente a la crisis Que planes prepago En celulares Hay seis Hay muchos Pero bueno Tenía que explicárselos Y ya está con nosotros Fernando Tuesta Acá Y ya les expliqué La parte jurídica Y ya les expliqué La parte política Ahora Nos vamos con Fernando Tuesta A hablar de Las reformas Vamos a hacer pausita ¿No? Para tomar agua Y volvemos Sodomco Sociedad Dominica De medios de comunicación Somos La primera emisora Católica Del Perú La primera En llevarte La mejor información Verás y precisa Desde el mismo lugar De los hechos Radio Santa Rosa Buenas nuevas En tu vida Ya está a la venta Nuestra rifa Por el sostenimiento Económico De la primera Emisora Católica Del Perú Sortearemos Como primer premio Un auto Cero kilómetros Además de cocinas Microondas Aspiradoras Bicicletas Para los presentes Regalos sorpresas Y un super show musical Platos típicos Y nuestra tómbola Regalona Pueden adquirir Sus tiques En nuestras oficinas Ubicadas en Girón Camaná 158 Lima A solo 5 soles Radio Santa Rosa 62 años llevando Buenas nuevas En tu vida Si quieres ser un fraile predicador Conócenos Ingresa a www.jovenesovne.com O escríbenos a vocaciones arroba peru punto op punto org orden de predicadores Maestro itinerante Tú vas feliz a predicar Amigo caminante Tu voz anuncia la verdad Santa Rosa Buenas nuevas Más en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Cuando vamos con Rosa María Palacios y el doctor Fernando Tuesta presidente de la Comisión de Reforma Política Bueno muy bien estamos acá la Comisión de alto nivel para la reforma política que ya no existe ya entregó su trabajo pero que sí fue mencionada el día del discurso por supuesto porque los proyectos no salieron del aire salieron de un de una investigación de un debate de un consenso de expertos Gracias por estar con nosotros Gracias por la invitación Rosa María Bueno vamos primero por partes el presidente dijo que ya varios expertos habían señalado de qué manera se había desnaturalizado las reformas pero que él se iba a quedar solo con la inmunidad y que era claro para él que no le habían dado ninguna confianza empecemos por ahí en el análisis que podemos hacer yo fui muy dura también la semana pasada tal vez la reforma más importante era la que finalmente te llevaba a eliminar el voto preferencial y el congreso lo mantuvo para las elecciones del 2021 con lo cual la piedra angular de la reforma se venía abajo ¿vale la pena lo que ha hecho el presidente ahora? ¿qué debe hacer con los proyectos además que ya se aprobaron los de ley ¿no? los que las autoras se van a remitir a él en estos días así es ¿los observa? ¿no los observa? a ver el presidente señaló lo siguiente ¿no? acá hay una crisis y que esto está bloqueado y mira hemos señalado en varias oportunidades y también el informe que nosotros hicimos que nuestro sistema está altamente parlamentarizado y curiosamente él está utilizando un mecanismo clásico de los parlamentarismos que es la disolución así es adelanto elecciones y por lo tanto algo así como ante la crisis devolvemos al elector para que elija una nueva mayoría y se construya nueva representación esa es la idea de los parlamentarismos claro que es ese internacionalmente les parece muy normal que un presidente disuelva un congreso o que el presidente renuncie para que se constituya una nueva mayoría claro porque está bloqueado ¿no? exacto ahora evidentemente esto no está dentro de nuestro diseño institucional entonces este es un pedido excepcional para esta oportunidad ¿no? y que es una salida política realmente audaz y que ha sorprendido a todos porque en realidad el presidente tenía un escenario complicado porque era disuelva el congreso con lo cual era complicado porque sostenerlo luego de que le hayan entregado la confianza en fin hay toda una discusión el tribunal constitucional iba a terminar fallando a favor del congreso digamos ya ahí hay un problema entonces riesgoso riesgoso así es la segunda posibilidad era en realidad todos sabemos que el paquete de reformas no se ha cumplido pero yo les perdono la vida iba a ser terrible porque iba a quedar en una situación además de debilidad enorme y delante del congreso y de ahí reconstruido el fujimorismo con esta votación lo que le venía adelante era muy duro entonces apuesta por una salida de verdad audaz creo que una salida del momento que es inesperada sorprendente y dentro del marco de la constitución es difícil cuestionarla entonces claro que se abren muchos escenarios de los que tú ya has explicado pero es cierto que Rosa María mira mirado mirado de una perspectiva histórica en todas las oportunidades en donde había un congreso en donde la mayoría ha sido opositora al gobierno en todas las oportunidades se ha terminado mal con Bustamante Rivero en el 48 con Belagunde en el 68 el mismo Fujimori en el 92 y ahora solo que nos estamos manejando mal que bien dentro del marco de la constitución porque el diseño de esta constitución se mejoró digamos en ese sentido para tener válvulas de escape y que no pasara lo mismo que pasó con Fujimori y con Belagunde y con Bustamante por un lado y por otro lado porque no han tenido la intención y quizá también la fuerza como para patear totalmente el tablero sea Kuchinsky por un lado o sea es que hay que decirlo miren hace 40 años esto se arreglaba bien fácil venía el coronel no se cuantos se alzaba en la guarnición no se cuantos y el general no se cuantos era el presidente del Perú y además siempre bajo el argumento que iban a salvar la democracia así es y estabilizar el país el 62 pasó eso con Pérez Godoy triunvirato un año vuelta o sea a ver el 62 gana ya la torre las elecciones los militares dicen ni hablar dan un golpe crean un triunvirato elecciones de nuevo gana Belagón o sea se dan cuenta de que hemos tenido siempre pues una tutela hay antecedentes y eso no pasa gracias a Dios así es gracias a Dios pero ya no tenemos salvadores de la patria claro entonces la verdad quienes dicen por ejemplo que esto va a desestabilizar no dicen que sin esto estamos en un país estable claro estamos en un nivel de inestabilidad desde el 28 de julio del 2016 gracias no entonces y las cosas no se veían para adelante que van a mejorar esta es una salida política repito que tiene sus riesgos pero es una posibilidad y es una posibilidad entonces he estado comentando los escenarios donde le está diciendo al parlamento se le recorte el mandato pero también le está diciendo a la gente miren no solamente lo hago en relación a ellos sino yo también me voy pero no no es que la gente lo odia a él odia al parlamento y entonces el mensaje la idea es oye este señor está sacrificándose y queda mejor que los parlamentarios que quieren de una u otra manera mantenerse ahora Rosa María en tu comentario sobre lo que conviene a todos yo también creo que conviene a todos pero sabes que muchas veces la conveniencia parte de una suerte de proceso racional gracias y en el parlamento no siempre se ha actuado así bueno porque por ejemplo las reformas si las hubieran tomado con mayor tranquilidad les beneficiaba a ellos y lo dijimos desde el primer día pero como vino del gobierno cada uno de las propuestas eran vistas como que él las había pensado probablemente nos habría dicho a nosotros como hacerlas y como reventar el gobierno mira para empezar tanto fueron sorprendidos con nuestro informe que se tardaron más de un mes en evaluarlo en evaluarlo e incluso la bicameralidad la retiraron esto para ver con la autonomía que nosotros trabajamos y que no tenía nada que ver con un traje hecho a la medida entonces pero bien en relación a esto por ejemplo lo de Kiko Fujimori me parece interesante lo que tú has dicho pero además lo siguiente Kiko Fujimori en este momento debe estar pensando no solamente sobre su futuro político sino sobre su partido el Fuerza Popular va a encabezar la resistencia contra la adelanto elecciones cuando esto ya parece ser una medida popular la factura se lo pueden pasar en las elecciones claro pues las elecciones en el sentido de oye estos fueron los que en realidad han impedido se opusieron ese es uno dos si bien es cierto siempre es bueno tener una bancada mayoritaria como lo tienen ahora muchos de los que están allí Keiko jamás los voy a ir a poner en una próxima lista cierto que ahora ya no hay reelección pero ella sabe que están allí muchos porque les interesa quedar hasta el 28 de julio 2021 pero el costo político lo pueden cargar ellos eso no creo que les convenga además y ahí vienen las aspiraciones de terceros en todos los partidos los que no están en el parlamento tienen que se adelantar elecciones lógico si pensaban dos años me lo recortan a uno ya puedo entrar ya puedo entrar por ejemplo no digo necesariamente que esto sea pero digamos figura del Fujimorismo Marta Chávez Carmen Lozada de Gamboa Aguinaga Aguinaga este Muriano y todos Yoshiyama Pierfigari tú crees que no quieren entrar ahora además pero ya no solo por un tema de inmunidad sino porque quieren estar en el parlamento no solo alguien que quiera retirarse en general todo político además tiene aspiración de representación además es absolutamente lógico en el APRA Mercedes Cabanilla Sumaeta Pastor por decir Ulis hay otros así es en Acción Popular también entonces cuando tú ves a quién quiere quedarse o querría quedarse aquellos que tienen el puesto que tienen el puesto ahora pero no el partido no pues no necesariamente el partido mira la respuesta de la mayoría de los gobernadores regionales encantados y ellos tienen partidos tienen partidos en todo el Parú que pueden aliarse con partidos nacionales para entrar así es entonces están encantados con la noticia y en relación a tu pregunta las autógrafas las cuatro deben pasar al ejecutivo en estos días así es ahora debe o no promulgarlas yo creo que debe promulgarlas tal como están una inscripción y cancelación de todas maneras y eso es importante pese a todos los recortes en las otras ya pero cómo hacemos para que haya primarias en octubre no no inscripción y cancelación ah ok ya perfecto esa es una la de financiamiento bajo la figura también también no pone ni quita nada así es es cumplir reglas nada más sí ya ahí está vienen dos paridad y alternancia y democracia interna pero sabes cuál es el problema no es el cuerpo de la ley sino las transitorias entonces cómo vas a promulgar una ley cuyas transitorias hablan de elecciones del año 2021 claro tú no puedes decir bueno pero este es el equivalente del 21 más adelantado no la ley es la ley ahí dice 21 entonces tendrías que observarlas tendrías que observarlas tendrías que observarlas el riesgo es que si es que pasa al parlamento ya no las aprueba ya no las aprueba simplemente la deja dormir y ya está y no tenemos una gran ley que es sobre democracia interna pero también ahí hay un problema ciertamente porque si es que las apruebas digamos que no sé pues algo se hace y ya no hay transitorias y las apruebas tal cual reviente el cronograma no reviente el cronograma reviente el cronograma no hay forma ahora hay una salida yo la planteé más temprano antes de que llegaras si el congreso quisiera si se puede hacer todo se puede hacer así es no si el congreso quiere todo se puede hacer yo le digo mira como se hizo la modificatoria de la constitución en el año 2000 claro hicieron dos legislaturas en 15 días claro claro dijeron esta es la legislatura uno esta es la legislatura dos ya reformamos la constitución claro porque Paneagua entró en noviembre el último claro y tuvimos elecciones elecciones en abril exactamente igual entonces ¿no? y con una OMP que no existía porque tú eras el jefe de la OMP no yo entré el 7 de diciembre del 2000 por eso y ya estaban las elecciones del 8 de abril ya pues y se pudo se pudo se pudo pero de manera yo sé ya fue heroico pero se hizo se hizo o sea si hay voluntad se hace se hace cuando me han preguntado en estos días si se puede se puede hacer el cambio de mando digamos el 28 de julio del 2020 he dicho que no se puede con estas reglas ah no claro pero entonces pero cambiando las reglas se puede se puede uno entonces incorporando al lado de la propuesta del ejecutivo modificaciones en la ley orgánica de elecciones que entiendo que se van a mandar hoy entiendo que sí y algunas otras disposiciones muy concretas que tienen que ver en términos de contratación de bienes y servicios del estado que tú le levantas estas restricciones o plazos largos si cumples pero la segunda condición es que el parlamento acepte y apure claro porque si es que por más que tú puedas hacerlo eso bien porque te da la norma si lo alargas ya pones en riesgo cualquier cronograma así es ese es el problema central ahora el otro problema es que no es tanto las elecciones generales vale decir presidente y parlamento sino el referéndum claro porque no necesitas hacer el referéndum si lo apruebas en dos legislaturas no tras otra ese es el tema pero nuevamente esto en manos del congreso exacto pero digamos el congreso no está en esa en esa línea digamos claro es una pena porque de verdad que se estuvieran en esa línea y se dieran cuenta o sea se sentaran a meditar racionalmente lo que más les conviene ahora de repente no hacen nada de lo que estamos diciendo y no tenemos elecciones el próximo año ahora que no nos digan el dos mil veintiuno cuando todos pierdan la inscripción que no se les advirtió claro pero advertidos están tenían oportunidad de salir de esto pero el dos mil si siguen así el dos mil veintiuno están todos ahogados mira las vamos a ver cómo cómo van a reaccionar a partir de la presentación del proyecto de ley el día de hoy claro pero lo cierto es también que el problema del cronograma repito está dado en que hay que hacer referéndum pero uno puede decir bueno ya se hizo el año pasado porque no se va a poder hacer pronto por una sencilla razón y no es comparable o quiero hacer la diferencia el año pasado cuando se convoca a referéndum en octubre y se hace la primera semana de diciembre tú ya tenías un aparato electoral montado a nivel nacional para las elecciones regionales y municipales ahora tienes que empezar de cero exactamente eso te compromete un montón de tiempo entonces entre la convocatoria y el referéndum no puede haber menos de 90 días no claro pero aparte de eso 60 dice la ley como obligatoria no no la ley claro pero digamos como operativamente como logísticamente no puede ser antes de 90 días por eso yo no creo que tengamos que ir a referéndum bueno pero nuevamente pasa 87 87 voluntad del congreso si vamos a referéndum el referéndum será en diciembre diciembre primero hay que juntar 66 votos supongamos que no juntan 66 votos el fujimorismo ha conseguido 77 para la elección de mesa directiva puede bloquear cualquier cosa así es entonces no consigues nada y seguimos igual pero quien pierde y quien gana si seguimos igual no pero yo no estoy tan seguro que a ver si el congreso dice saben que rechazamos esto que le toca hacer o que puede hacer no que le toque sino que puede hacer el gobierno lo único que le queda de verdad tú lo has negado sin embargo es la cuestión de confianza yo si creo que puede estar en cabeza del gobierno yo no lo sé pero uno puede imaginar la cuestión de confianza que no lo coloca ahora de manera inmediata porque creo se pueden porque no lo va a hacer entiendo porque ya lo han dicho sino en un segundo momento que la gente vea que el congreso lo está alargando pero yo no yo no veo una posibilidad que el gobierno se niegue a utilizar esa herramienta ahora claro con eso presionas para que se apruebe el escenario tú dices subescenario es que lo niegue disuelve se disuelve el congreso se llama elecciones ciertamente ese camino es un camino digamos no tanto complicado sino comienzas a tener por delante dos procesos que se juntan porque este es solamente parlamentario tú dices que renuncia el presidente yo no debería necesario en ese escenario que lo haga no necesariamente pero estamos ya demasiado cerca al otro proceso electoral ordinario pero que la gente entienda algo si somos capaces de construir seis escenarios distintos es porque tenemos un congreso que obstruye todo y lo que está buscando es cuál es la salida constitucional dentro de lo que te permite hacer el congreso pero si el congreso no te obstruyera nada tendríamos perfectamente el camino a un proceso electoral limpio sin obstáculos sin ningún problema está en manos del congreso está en manos del congreso exactamente como la reforma estaba en manos del congreso exactamente y miren lo que hizo con ella claro cuando tú tienes un presidente que no tiene una bancada significativamente importante no necesariamente la mayor sino significativamente importante sucede lo que estamos viendo sucede lo que estamos viendo es un presidente débil en términos de relación con el legislativo y es por eso que deposita mucho de su legitimidad en la gente en la opinión pública por eso también tiene límites y al problema del congreso también tú lo has señalado hace un momento o sea lo racional no es necesariamente lo que el congreso adopta es cosa enloquecida y eso es lo que a la gente le perturba más creo si estamos viendo que esto le conviene a todos y no lo aprueban ¿por qué optan siempre por lo irracional? por ejemplo porque piensan con el LIDAO pero es que LIDAO desde hace tres años perdieron las elecciones hace tres años ya que más tenemos que pagar es decir le han cargado al pueblo la culpa de haber perdido las elecciones y le han hecho pagar todos los días en cucharaditas de veneno todos los días por tres años mil días de cucharaditas de veneno para decirnos por tu culpa perdimos y te vamos a castigar y te vamos a castigar y no vamos a sacar ninguna ley importante y vamos a obstruir es una cosa de locos entonces un país no puede vivir así entonces si no se dan cuenta que esa es la lectura que está haciendo el país de ellos en dos años esa lectura va a ser mucho más grave mucho más grave no van a salvarle la inscripción no el costo político que el fujimorismo puede cargar luego de todo este periodo es muy alto entonces creo que ellos en algún momento van a tener que evaluar éramos fuertes éramos los primeros pudimos hacer muchísimas cosas hemos terminado disminuidos diezmados y presos y con castigo castigo político que probablemente se venga y presos y todo lo demás y presos con un problema de corrupción encima nadie o sea salvo que te quieras engañar como que la negación tú sabes que es fuerte en realidad alguien les tiene que decir o ellos en algún momento tienen que reparar que su desempeño en estos 13 años ha sido pues nefasto por los resultados si por los resultados se trata se tienen que mirar ellos y entonces nuevamente ponerse en contra de una medida que es popular y donde el quien la impulsa también limita su mandato es un mensaje que a la gente le va a caer pésimo pésimo porque ahorita la gente está a la expectativa recién salimos de fiesta patrias vamos a ver qué pasa hoy día se presenta y se va a hacer público el proyecto de ley así es y la mirada van a estar después en el congreso cuál es la respuesta de ustedes claro y pasará un día y qué pasa con esto pasará dos días y empezará las discusiones en el congreso de acuerdo a las crónicas del 28 de julio de lo que pasó después de que el presidente se retire del congreso publicadas ayer parece que fue la cosa los gritos y que todos gritaban que había que abarcar al presidente o sea la primera reacción del congreso es mátalo entonces y nos quedamos con meche entonces si esa va a ser la reacción del congreso yo no creo que esto termine bien o sea yo creo que la digamos exacerbación del pueblo va a ser gigantesca por menos se ha movilizado la gente pero exactamente por mucho menos por mucho menos entonces tener la posibilidad para deliberarse de algo que en realidad rechazan visceralmente es algo que no se lo van a poder descargar rápido entonces ahora sin embargo Rosa María ha habido lo siguiente entre la racionalidad y todo lo demás muchas veces el congreso por ejemplo en el lado de las reformas gritaba decía de todo y después aprobaba entonces claro el primer momento ha sido la grita el hígado pasa ahora es meche y de repente después ya se calman se dan cuenta podría es un escenario ahora es terrible porque digamos todo lo que nosotros digamos en esta mesa es rechazado por el fujimorismo porque sospechan de como te puedo explicar que somos caviares proterrucos rojos o sea utilizan un montón de etiquetas para no entender la verdad tú le explicas la verdad con toda honestidad el público te detesta ya no 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 esos son los rojos pro caviares terrucos no sé qué el empresariado los detesta ustedes me van a decir no pero claro tenían 73 congresistas pudieron haber legislado lo que hubieran querido en asuntos justamente muy positivos para el país no hicieron nada pero absolutamente nada no han impulsado y la tercera es bueno por último promueves determinadas ideas ¿no? o determinados proyectos ya aunque sea un puente promueves algo ¿ya? como partido ¿no? no tampoco porque la idea era que el gobierno fracase y al fracasar ellos ganan nosotros ganamos pero no no te das cuenta que tú pierdes o sea es el mismo esquema que lo hemos visto tantas veces en política ¿no? en política se cree muchas veces que el opositor a un gobierno incluso en escenarios donde este cae mucho va a ser como vasos comunicantes que tú te fortaleces exacto en el periodo anterior el mayor opositor fue Alan García y se hundió con ellos y terminó con 5% hundido con ellos hundido con ellos es como el alacrán y la rana totalmente los dos se fueron al río y entonces acá claro dejaron de lado a PPK pero el costo para ellos es alto si es que quieren oponerse a la de las elecciones el costo va a ser más alto aún así es ahora vamos a ir a la pausa pero les voy a contar lo que todos se han olvidado la comisión de alto nivel presentó 12 propuestas y las 12 se presentaron al congreso hicieron cuestión de confianza de 6 como dijo Martín Tanaka o la doctora Muñoz no nos preguntaron a nosotros cuál era la priorización pero qué pasa con las otras 6 hay cosas buenas ahí de repente se pueden poner de acuerdo en aprobar algo ya está escrito vamos a la pausa y regresamos Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Somos la primera emisora católica del Perú la primera en llevarte la mejor información verás y precisa desde el mismo lugar de los hechos Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Radio Santa Rosa te invita a celebrar su 63 aniversario con el super concierto Voces de Mi Perú segunda edición con la participación especial de La Novia del Perú Amanda Portales Diosdado Gaitán Castro Eusebio El Chato Grados el grupo Siembra la participación especial de Margot Palomino y Silvia Falcón bailes y estampas a cargo de Danzas Perú venta de localidades en Teleticket de Wong y Metro informes al 555-3878 anexo 101 Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de Guzmán predicador de la gracia Santo Domingo de Guzmán usualmente es representado con unas azucenas en la mano el amor por la pureza de Domingo fue tan perfecto que en su lecho de muerte al hacer una confesión pública frente a sus hermanos pudo decir gracias a Dios cuya misericordia me ha conservado en perfecta virginidad hasta este día si deseáis guardar la castidad evitad todas las conversaciones peligrosas y vigilad vuestros corazones y entonces sintiendo remordimiento dijo a Fray Ventura prior de Bolonia padre temo que he pecado hablando de esta gracia delante de los hermanos la pureza de su alma y el deseo de que sus hijos se le imitasen le llevaron a hacer esa revelación Santo Domingo de Guzmán Santo Domingo de Guzmán padre y maestro Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida Sodomco Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación Rosa María Palacios está conversando con el doctor Fernando Tuestasol de Villa hablemos un poco de bueno vamos a ver el proyecto hoy por si acaso mañana vamos a hablar más de los cronogramas etcétera pero hablemos de la posibilidad de que como ha dicho Mercedes Arauz pues lo piense y lo piense un montón y ella diga no yo no me muevo y el Congreso tiene 87 votos no los tiene ojo pero supongamos que los reúna y va acá al presidente de la República ¿cuánto puede durar un gobierno de Mercedes Arauz? mira en este escenario en donde la noticia le debe haber llegado bien a la mayoría de peruanos que el gobierno el parlamento va que al presidente lo único que va a hacer es enardecer es echar gasolina al fuego gracias y que Mercedes Arauz asuma que en realidad no renuncia para iniciar un camino de adelanto si no se quede yo creo que ella termina siendo un bonzo podría ser un escenario al contrario sumamente inflamable y peor de lo que estamos peor de los que estamos porque al final de cuentas nuevamente llega un momento ya no importa quien tenga la razón sino que en los procesos de adelanto elecciones tú le estás diciendo a la gente te damos la oportunidad de crear una nueva representación ese es el mensaje que tiene que ver y es lo que dijo me gustó mucho lo que dijo el presidente me dijo entiendan que el pueblo reclama un nuevo comienzo claro ese es el punto y no podemos gobernar de espaldas al pueblo a donde voy me piden que cierre el congreso y no puedes gobernar con un parlamento así y el parlamento no puede seguir así en una situación de confrontación permanente entonces ya están se ha desgastado esta relación usemos de ejemplo reciente la reforma política entonces mandan un proyecto el proyecto dice que aquellas personas que tienen condena por delito doloso de más de cuatro años no pueden postular le tachan lo de los cuatro años ¿por qué? le agregan que tienen que ser todo funcionario público confianza nada tiene que ver en el asunto nada tenía que ver porque era para postulación de elecciones pero le agregan por fregar esa fue la primera no es la esencia pero bueno pasemos a la siguiente y así fueron hasta llegaron al tema de la alternancia y paridad con lo cual la paridad para ellos es 40-60 han inventado unas nuevas matemáticas si no en 10 años en 10 años 10 años vamos a tener paridad y la otra es la alternancia sí pero con voto preferencial ¿qué alternancia es esa? no se ve absolutamente para nada la alternancia es con lista cerrada porque además la eliminación del voto preferencial está aceptado por todos desde el inicio hasta el día en que se debate la alternancia aquí era en alternancia ya entonces con voto preferencial de locos absolutamente locos lo increíble es como las mujeres celebraban yo miraba así con la boca abierta así ¿qué están celebrando? el costo que es mantener el voto preferencial había sido un costo tan alto que yo creo que cubre los beneficios de lo que es esperada 10% de la cuota eso era todo contra 10% de la cuota sacrificada es el voto preferencial es un desastre no es eso no lo ha dicho el presidente porque ya no lo tomó ni de ejemplo pero no respeta la esencia ni remotamente pero hay que ver cómo celebraban el congreso las mujeres creían que se habían sacado la tinca no es que ese el espacio lo que pudimos lograr estoy segura que fue el espacio lo que pudieron lograr pero ¿por qué el fujimorismo obstaculiza una cosa que es absolutamente clave en una reforma política como es eliminar el voto preferencial y luego también en el tema de las dos elecciones la democracia interna la democracia interna ahí hicieron cualquier cosa aprueban en el cuerpo el esquema bien pero en la transitoria dicen que no aplica no y además crean una figura absolutamente monstruosa de unas elecciones que son primero internas luego primarias pero la primera en realidad no elige sino ratificas y solamente los que no tienen inscripción si eliges los que tienen inscripción es interna es un mamarracho eso sí es un mamarracho y no tenía ni pies ni cabeza o sea porque no se parecía como dice este no es que no se haya respetado la esencia no es ni primo lejano o sea de verdad no es ni pariente no tiene nada que ver con lo que se pidió es algo así como la viveza claro mira tú me pides que yo respete este núcleo lo respeto pero en las transitorias en realidad desnaturalizo pero no me puede decir que no he respetado el núcleo porque está en la ley esa es la viveza criolla pero demasiado fue un abuso y con la de la inmunidad si se desvistieron todos porque dijeron no en el fondo dijeron no es más la hicieron más rígida más rígida todavía eso fíjense es bien sencillo si no consiguen los 87 votos que no lo van a conseguir y demás simplemente no se aprueba se queda como está así es porque ya la izquierda no va a votar a favor no pues entonces no tienen los 87 votos se acabó esa reforma murió no tienen como como hacer como reformar claro habría que recordar al público que la de inmunidad y de la limitación de la candidatura de aquellos que tienen sentencia en primera instancia por delito doloso es más de cuatro años requiere una segunda votación así es la primera digamos los requisitos para postular que la voten con 87 votos no hay problema pero la inmunidad que la dejen como está así es y además la necesitan como está sí claro la necesitan como está porque es la única forma de salvar a sus líderes que están ahora ya no está atado digamos una cuestión de confianza no así es eso que la prueben como está pero si hay que decir que la dejen como está porque ya el presidente ha dicho bueno yo no voy a hacer más que irme ya no está atado la cuestión de confianza yo no creo que el presidente haga cuestión de confianza de la reforma tampoco creo que vaya a renunciar salvo que nos lleguemos a que se yo octubre y lo piense bien no no pero es mucho mira mira septiembre mira las comisiones se constituyen en estas dos semanas que forman parte de las negociaciones viene la comisión de constitución la comisión de constitución se instala y tiene que tomar como prioridad obviamente esto ya viene una discusión todo el mundo habla viene un segundo y la gente va a tener todos los ojos puestos en ellos y que lo van a rechazar no es tan fácil Rosa María y si es que lo alargan la tercera el gobierno si puede decir bueno esto es una cuestión de confianza no ya lo sé pero digamos y la constitución de confianza la rechazan bueno si la rechazan ya está habilitada la disolución del congreso claro pero hay que elegir un congreso para 14 meses sí pues pero a eso lleva la decisión del congreso sí todas estas cosas tienen costo así es consecuencias para empezar y obviamente costos ahí sí ojo la elección de ese congreso es para cubrir el periodo el periodo nada más así es lo que dice es que se convoca dentro de los cuatro meses así es no es que la elección es en cuatro meses no entonces claro es un escenario complicado ¿no? porque claro lo otro es claro quiere decir que el 2021 los que están acá podrían postular ahora tiene otra ventaja que no le he mencionado adelantar el periodo o sea acortar el periodo si el congreso decide acortar el periodo así rápidamente ya no los puede disolver nadie porque es el último año ah claro claro que no ya están brindados con acero pueden hacer lo que les dé la gana sí claro porque ya no hay cuestión de confianza o sea pueden hacer la cuestión de confianza pero ya no genera la disolución del congreso mantiene todas sus prerrogativas funciones pero ya es el último año pues se convierte sí pero lo que me refiero es que durante todo ese tiempo el parlamento sigue funcionando exactamente igual con todas las prerrogativas con todas las prerrogativas del último año del último año quiere decir que puede censurar gabinete completo completo puede votarlos todos los días si quiere quiere ser malo bestial vota ministros uno por uno lo que quiera así es no es un atractivo claro que es un atractivo ahí tienen uno más y no los pueden disolver claro que en el último año también es cierto y si estás en pleno proceso electoral ya comienzas a mediatizar tu tu alcance de tus decisiones porque tienes tu partido que ya está haciendo campaña lógico lógico y en este caso no se van a reelegir no pues pero es un escenario nuevo totalmente así es pero puede ser que el congreso se ponga pues combativo para ayudar a su partido como esta teoría de los vasos comunicantes si los podemos agresivos con el poder de repente que es lo que van a hacer van a hacer todos con la ventaja de que tienes la protección de que no te pueden disolver y a cada a cada minuto nos van saliendo más ventajas pero no son más necios pero lo más necio que puede haber les tiran el salvavillas yo me ahogo me ahogo agárrate el salvavillas no señor me voy a ahogar solo pero agarra me ahogo plop plop se ahogo no ay dios mío bueno ahora yo he visto una evolución hemos dicho bien desde el 28 hasta hoy o sea el primer día el 28 era vacancia vizcarra traidor y ya para ayer en la mañana la discusión era este cuáles serían las reglas del adelanto de las elecciones así es o sea ya había una evolución hacia pensémoslo bien porque la reacción era vacancia o tu renuncia exactamente esos dos bueno el APRA le pide que renuncie pero si renuncia eso es un adelanto de elecciones entonces están todos de acuerdo pero la otra es incluso algunas congresistas de fuerza popular tienen tweets a favor de Meche claro Meche se queda y nos cuida así es sí claro cuatro veces pero la otra les digo es que piensen bien que esto les puede resultar muy conveniente conveniente ahora pero ponerse muy costoso ah o ponerse muy costoso pero muy costoso en términos jurídicos y políticos en los dos porque de verdad que que quiere el fujimorismo hoy que quiere que el fujimorismo salga en libertad que el fujimorismo yo no estoy tan seguro o sea no es que no salga lo que digo es yo creo que ellos están pensando para empezar para ellos mismos hay algunos de las bancadas de fuerza popular que no son parte de fuerza popular no la mayoría no lo son exactamente la mayoría no lo son entonces que quisieran ellos alargar mi mandato por un tema de sueldo claro tal vez estatus poder y todo que los compensen pues ya más barato pero me refiero a una indemnización especial para los 12 meses que no tienen es que acuérdense en el año 2000 fue terrible porque carlos ferrero dirigía la sesión y había varios que habían propuesto que se les pagaran los cuatro años que no iban a estar los eligieron claro con la idea de cinco cinco se habían endeudado que se yo entonces se aprobó una compensación pequeña creo que dos meses de sueldo para que se regresaran a su tierra que se yo pero se aprobó una compensación pero no no era la de los cuatro años y un congresista que estaba tomando café se paró y tiró la taza contra contra la mesa directiva donde las dos se ponen en la mesa ¿no se acuerdan que la taza voló por los aires y se estrelló? ¿y por qué tiraron la taza? porque querían que les paguen los cuatro años uno cuando entra ahí se vuelve conchudo creo que es una cosa que tú entras al conchudo te cae te vuelve conchudo vive el estado entonces ya que negocien una compensación pues ya dos sueldos pues ya como como cuando te botan de la champa un sueldo y medio por año de servicio por cuatro ya está sacando seis ya que negocien algo ya mira acuérdate que en el referéndum camino al referéndum y la discusión sobre esto había la propuesta de la no reelección de parlamentarios que ningún parlamentario obviamente quería sin embargo votaron con más de 87 votos así es lo que quiero decir es que muchas veces pueden votar por algo que ellos no quieren pero que saben pero que la opinión pública este obviamente presiona sobre eso ¿no? ahora claro en ese momento todavía no había no reelección así es pero ellos mismos lo aprobaron y otra cosa es qué escenarios tienen para adelante vamos a ver cómo juega esta regla de la no reelección en estas elecciones que vienen ¿no? o sea ¿qué congreso genera eso? porque puede generar un congreso muy malo mira muy malo esto es muy importante de Rosa María mi artículo el lunes decía siempre puede ser peor siempre puede ser peor en el Perú en política siempre puede ser peor muy malo porque todos los que entran salvo que tengan mandatos anteriores no saben nada y en el congreso no hay carreras políticas ¿perdó? no hay carreras políticas no hay carreras políticas y en realidad la práctica parlamentaria implica cierto conocimiento experiencia experiencia pero la verdad es que yo toda esa experiencia de negociación de consenso no la he visto en este congreso salvo en escasos momentos ya pero por ejemplo si tú ves quienes han estado y se nota públicamente los que han tratado o los que han llevado adelante los debates etc los que tenían experiencia claro y algunos nuevos ¿qué han aprendido? y que gente capaz ¿no? de varias bancadas que rápidamente han aprendido pero básicamente era el grupo de los antiguos no son 10 personas y la gran mayoría de nuevos eran un montón de nuevos no se los conocía claro yo hago un concurso ahorita les lío 10 nombres les digo ¿qué son? me van a decir el club de fútbol de no sé quién la selección de no sé qué o 10 parlamentarios de fuerza popular porque no se les conoce no hay apellidos que ustedes no reconocerían para nada bueno nos tenemos que ir despidiendo ¿no? a ver ¿tenemos alguna pregunta en público? bueno insiste mucho la gente en la cuestión de confianza dice ya les gustó ¿puede someter a confianza esta reforma constitucional? si se puede si es así ¿se cierra el congreso constitucionalmente? si lo rechazan si si la rechazan sí claro que sí ¿cree usted que una forma de salvar las primarias es que estas se realicen el 2020 durante la primera vuelta en las elecciones generales? no porque tiene que ver la inscripción es parte de un cronograma claro que que sobrepasa hay toda una toda una parte logística que está absolutamente dependiente de la inscripción de candidaturas entonces primarias en la primera vuelta hacen imposible la realización de elecciones en poquísimo tiempo necesita más tiempo bueno el Hilbert Violeta dice que estamos en una oclocracia me acaban de pasar su tweet ¿ya? la oclocracia es del gobierno la turba pero no creo que seamos una turba ¿no? todos tenemos la constitución en la mano y estamos hablando de lo que dice la constitución ¿no? pobres congresistas hay algunos que de verdad no dan pie con bola pero ¿saben para qué sirven las crisis políticas? para ver cómo se comportan los políticos por eso a mí me encantan las elecciones yo diría políticos ¿por qué te gustan tanto? claro yo soy una observadora ¿no? porque ves la naturaleza humana de verdad ves lo peor y lo mejor de las personas pero ves lo mejor de las personas y ves lo peor de las personas solamente en las crisis se aprecia eso o sea ¿quién es un traidor? ¿quién es leal? ¿quién es consecuente? eso solo lo ves en una crisis como sabe cualquier ser humano cuando te va mal quiénes son tus amigos eso eso es lo que hace una crisis política entonces tú en este momento ves la conducta de los congresistas y los políticos en general y tú te das cuenta de que efectivamente hay buenos y malos y unos que saben reaccionar bien y otros que saben reaccionar muy mal pero muy mal ¿qué más tenemos ahí? ¿cuántos votos necesita el Congreso para abacar al presidente? 87 ¿los tienen? no ¿estás seguro de 87? ¿me acuerdas que no? no lo cambiaron ¿para vacancia 87? ¿para vacancia? 87 ah claro vacancia 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 87 y no los tienen porque la izquierda creo yo a pesar de que la izquierda quiere vacancia elecciones adelantadas no lo vacaría claro distinto es vacancia así es si renuncia en fin pero este no lo vacaría no tienen los 87 votos ¿se puede elegir un nuevo presidente del Congreso? sí así como se eligió a Valentín Paniagua se puede censurar esta mesa con una mayoría simple 66 votos se censura la mesa o renuncia a la mesa también pueden hacerlo pero se censura la mesa y se elige una nueva mesa en el entendido además de que el que salga primero ese es el presidente del Perú claro y el que quede número 2 es el presidente del Congreso entonces lo que el congresista hoy puede estar pensando es perdón yo no voté por Pedro Lachia para presidente del Perú ni para Karina Beteta para presidente del Congreso yo quiero una segunda votación y hay varios que lo han señalado incluso de los que votaron por ellos ¿qué más? el Congreso puede poner algo de contrabando en las reformas de adelanto de las elecciones todo 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 lo que quieran puede entrar pero olvídate todo la culebra entera con el pulno la culebra entera todo puede empezar de contrabando ¿qué más? bueno siguen preguntando por la cuestión de confianza ¿por qué creen que el presidente no aplicó la cuestión de confianza en la ley 28? porque tenía este problema con el Tribunal Constitucional el señor Ernesto Blume ha adelantado opinión delante de todo el Perú en el programa de María de la Huerta diciendo que no se podía hacer cuestión de confianza sobre reformas constitucionales eso es una barbaridad pero si iba a enfrentar a eso en el Tribunal Constitucional iba a terminar en un pleito jurídico interminable donde finalmente iba a ser derrotado porque todos sabemos que hay dos votos en el Tribunal Constitucional que son controlados por el Fujimorismo y si el de Blume ya estaba decantado en ese sentido iba a ser bastante fácil que se resuelva a favor de lo que quería la mayoría Fujimorista o sea no es tonto lo único que tienes que saber para entender el Tribunal Constitucional es sumar tienes cuatro o tienes tres donde se pone cada lado entonces le iban a dar la razón a quien al Congreso con lo cual él se quedaba colgado por eso no hizo la cuestión por eso es que no ha hecho un escándalo del tema porque sabe que no puede bueno eso es todo Rosa María eso es todo se repiten pero ya está así es bueno vamos a ver cómo termina esta historia porque estamos en el desarrollo de esta historia estos tres años han sido de mucho trabajo todos los días hemos tenido algo Dios mío no nos hemos aburrido pero ni un poquito bueno mientras tanto y hay que decirlo porque yo no estuve con ustedes el día lunes qué bonita la ceremonia de apertura de los Panamericanos la verdad es que estuvo me la he visto dos veces completa porque la primera la tuve que ver por partes la volví a ver y la verdad es que qué bonita y ahorita estoy viendo las olas donde se está corriendo ahorita ahorita en Punta Rocas el campeonato ya la competencia de surf ojalá que nos vaya bien veo que a los peruanos están arriba arriba en el en el fichaje ahorita así que espero que nos vaya también muy bien ya van cuatro medallas de oro para el Perú y eso aunque les parezca poco para que hagan una idea en toda la historia de los Panamericanos tenemos ocho y en tres días ya tenemos cuatro sin contar las de plata y las de bronce por cierto entonces estamos muy bien en medallas es estupendo y además que una infraestructura estupenda para el desarrollo de todos estos deportes ¿quién nombró al señor Carlos Neujas para dirigir todo esto? ministro Saavedra el ministro Saavedra al cual citaron el congreso el fujimorismo y el APRA torturaron por el tema de los Panamericanos y el APRA presentó un proyecto de ley para que no se hagan los Panamericanos ¿ok? porque iban a ser muy caros ¿han sido claros? ¿caros? claro que han sido caros esto no es barato han trabajado más o menos mil quinientos algo así como mil cuatrocientas personas en la organización de esto ¿pero qué tenemos en las pantallas? un campeonato impecable de nivel mundial absolutamente de primer mundo después de las olimpiadas este es el más importante el más importante y lo hemos hecho de manera siempre tienes pues en el corazoncito peruano la idea de que vas a quedar mal ¿no? y eso es horrible ¿no? cuando uno invita dice pucha de repente no alcanza la comida compra más ¿no? somos muy anfitriones en eso entonces el terror creo que los peruanos será quedar mal bueno no no quedamos mal quedamos exactamente quedamos tan bien que la gente se ha sorprendido muchísimo aprovecho para digamos señalar que esta película Identidad Identidad trata sobre este tema muy buena realmente esta película peruana peruana que tiene que ver a partir del hinchaje del fútbol ya una reflexión sobre el tema justamente de la identidad y uno de los factores era no creíamos que podíamos hacer cosas gracias y acá tenemos acá tenemos no solamente a un sociólogo sino un hincha al fútbol hincha al alianza sí pero va más allá va más allá esto una reflexión pero no dijiste en tu tweet dónde está está en los cines sí hasta mañana creo por lo menos ya entonces hay que hacerle no de verdad que está bastante bueno al cine entonces no está en Netflix nada de esas cosas no 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 al cine pues al cine vamos al cine ahora ya a ver identidad muy bien nos vemos hasta mañana hasta aquí a pensar más con Rosa María Palacios este programa fue producido por la sociedad dominica de medios de comunicación Sodomco Radio Santa Rosa buenas nuevas en tu vida ya está a la venta nuestra